22 de agosto del 78, en este corrido se los cuento yo, noticias llegadas desde Nicaragua, cuentan que en Managua la cosa empezó. En Nicaragua, la juventud ha sido marcada a lo largo de la historia por sombrías situaciones de las que han tenido que sobrevivir, guerras, conflictos armados y dictaduras. Sin embargo, en abril 2018 los jóvenes nicaragüenses han demostrado que pueden cambiar el rumbo de la historia y que han sentado los cimientos de una nueva cultura política, tal como lo describe el comandante Hugo Torres, con quien conversamos sobre la toma del Palacio Nacional, que este sábado 22 de agosto cumple 42 años de haberse realizado, una gesta heroica sumamente peligrosa, algunos incluso la tildaron de suicida. Después de 45 horas intensas fue terminada con éxito. Los objetivos, la liberación de más de 50 presos políticos, el pago de medio millón de dólares, difusión de los comunicados del FSLN en todos los medios de comunicación nacionales y la garantía de que podrían salir del país sin ser asesinados. Veamos cómo marcó su vida la misión muerte al somocismo o como popularmente se le conoce operación chanchera. Una de las operaciones más importantes, además de espectaculares, del frente sandinista de aquella época, siempre tengo que hacer la aclaración que es aquel frente sandinista que hizo la revolución, no lo que se sigue llamando hoy igualmente. Que pretendía estremecer los cimientos de la dictadura en un momento en que la lucha popular insurreccional había venido en ascenso, pero que tenía algunas altas y bajas. Ya había pasado además el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro en enero de ese año, que había soliviantado los ánimos del anticaragüenses y posteriormente la insurrección de Monimbó, la primera, que igualmente le echó gasolina al juego de la insurrección. Pero había una maniobra en ciernes que pretendía dejar intacto el sistema somocista, tratando de burlar un poco el triunfo revolucionario, mediatrizaron tanto el triunfo, y entonces la conducción de lo que en ese entonces era la tendencia insurreccionaria, el frente estaba dividido en tres organizaciones, la insurreccional, la GPP y los proletarios, yo pertenecía a la insurreccionaria. Decidió realizar una acción de esos ribetes que estremeciera el régimen, que lo pusiera en una situación de tal precariedad de la cual no pudiera ya reponerse, y que además pues precisamente iba a ser una acción por lo grande, por lo magnífica, espectacular. En los últimos años, el régimen orteguista ha realzado la participación de Edén Pastora, recientemente fallecido, y omitiendo en la historia a los que son críticos de su gobierno, ya que esta acción nunca pudo haber sido realizada sin las 25 personas que fueron parte de esta operación, y cabe recalcar que en un inicio se había propuesto a Germán Pomares como el líder de la hazaña. Uno de los datos más relevantes es que de los 25 guerrilleros que participaron en el asalto al Palacio Nacional, solo una era mujer, y también tuvo el desafío de negociar con la dictadura. Esa mujer fue la comandante Dora María Telles. Antes de él, se había pensado que el jefe del comando fuera Germán Pomares. Dicho esto, para ubicarnos en el momento, se llevó a cabo la acción en esa fecha porque el Congreso, que era quien le daba legitimidad al régimen, un Congreso donde el 60% de los diputados eran somocistas y el 40% eran conservadores, esa era la cuota que Somoza les había asignado, había que golpear a ese órgano, había que golpear a ese Congreso para golpear la legitimidad de Somoza. El lapso es por las similitudes en el tiempo que tiene uno de los personajes que encabezaba ese régimen dictatorial y el que tiene ahora el nuevo régimen dictatorial de Nicaragua. Logramos los objetivos. Somoza siempre regateó el dinero más que cualquier otra cosa, pero logramos arrancarle a cerca de 60 presos políticos que estaban en las cárceles, entre ellos Toma Borges, Doris Tijerino, Javier Carrión, que después llegaría a ser jefe del ejército, etcétera. Y la difusión de los comunicados donde denunciábamos los crímenes de la dictadura y orientábamos a la población a sumarse a la insurrección para acabar con la dictadura. Todo lo demás se cumplió en un proceso de negociación intenso con un mediador que fue el obispo Andy Bravo, que antes lo habíamos tenido de mediador cuatro años antes cuando el asalto a la casa de Chano Castillo, acción en la cual también me tocó participar. Edén tuvo en el asalto al palacio la oportunidad que nunca había tenido en su vida de presentarse ante la población nicaragüense de una forma relevante. Edén era un personaje único, histriónico, controversial, polémico. Es un caso de estudio realmente. Y él vio en la oportunidad del asalto al palacio el momento para darse a conocer. Por eso es que él no se puso el pañuelo como todos nos lo pusimos en el asalto al palacio. Todos llevábamos un pañuelo negro en el bolso que llevábamos donde llevábamos un pequeño botiquín, una lámpara de mano, bolsa para recoger agua, etcétera. Él nunca se lo puso porque él quería que lo reconocieran. Esa era parte de la personalidad de él. Yo le decía que el primer jefe que se pensó para dirigir el comando fue en Germán Pomares, pero viejo guerrilla, salvador del Frente Sanitario, muy querido por todo el mundo. Yo había participado con él en el asalto a la casa de Chima Castillo en el 74. Pero la dirección de la tendencia insurreccional considero que Germán Pomares mejor se quedara para ser el jefe del Frente Norte, como en efecto lo fue. Y fue siendo jefe del Frente Norte que muere en el asalto a Ginoteca. Entonces por eso se pensó en Edén. No había mucha aceptación en el Frente Interno con la figura de Edén. Pero bueno, al final de cuentas se tuvo que aceptar y el jefe del comando. Hay que decir que era guerrido, que era valiente. Las negociaciones le llevamos principalmente a Dora María y conmigo y con Edén. Hacíamos algunas consultas, ¿verdad? Pero él significó un recurso propagandístico muy fuerte, sobre todo con esa fotografía cuando va subiendo al avión, con los brazos en alto, con el fusil en una mano, dos granadas colgándole de aquí. Y que le dio al Frente Sandinista, pues, una imagen internacional importantísima, decía, como recurso propagandístico. Y eso, pues, es valioso. Pero él hizo todo lo posible porque lo reconocieran. Y eso violaba las medidas de seguridad porque nosotros nos pusimos inmediatamente los pañuelos para tratar de hacerle difícil a los servicios de inteligencia de Somoza para que nos reconociera y poder, a partir de nuestro reconocimiento, realizar algún tipo de operación represiva en las ciudades. Edén fue valioso, sin lugar a dudas, como jefe del comando. Pero perfectamente bien pudo haber sido otro y la operación hubiera salido igualmente exitosa. El éxito del asalto al Palacio no es de una persona, es de 25 miembros del comando. El éxito de la operación dependió de la organización de la misma, de saber escoger ese objetivo y de los preparativos que para la organización de la misma tuvimos, de la forma en que llegamos al Palacio, de la rapidez con que actuamos, de la firmeza con que actuamos y de la inteligencia para negociar con Somoza los términos de su capitulación, digamos, en ese momento, no del régimen, sino en ese momento, al obligarle a cumplir con todas nuestras exigencias. En los últimos años, Ortega, y digo Ortega porque no Rosario Murillo, Rosario Murillo no quería Edén Pastora, relevó la figura de Edén a un primer plano y negando la participación de otros miembros del comando por estar, en mis casos particulares, en el caso de Dora María, en franco oposición al régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Entonces, además hay un afán de negar muchos de los hechos históricos. Se han dado la tarea de tratar de reescribir la historia a su gusto y antojo. Por eso es que ponen a Ortega como que tuvo presencia en todos los frentes guerrilleros, lo cual no es cierto. Eso no es cierto. Y en el caso de Rosario, pues, más difícil para ella aún porque no tiene ascendencia política, no tiene ese expediente político de la época insurreccional que la respalde ante sus súbditos, ante sus seguidores. Entonces necesitan reescribir la historia, tergiversar la historia y negar hechos importantes y negar la participación de personajes en esos hechos por ser ahora, repito, opositores a la dictadura. Entonces, hay que poner cada cosa en el fiel de la balanza para no negar ni uno ni otro, ni otra participación. Y Edén tuvo esa participación, fue el jefe del comando, teníamos un Estado Mayor del Comando, que era él, conmigo y con Dora María, y más el apoyo de Walter Ferretti, que era mi segundo, porque el comando nos dividimos en dos partes, uno salió de la carretera sur, otro salió de una finca en la cercanía de Pipitapa, para encontrarnos en las ruinas de Managua y desde ahí marchar hacia el palacio a realizar la acción. No hay duda alguna de que Hugo Torres es un elemento importante en la historia nicaragüense. La operación chanchera debilitó tanto la imagen de la dictadura somocista que el año siguiente, en 1979, fue derrocada totalmente. Esos 25 guerrilleros que participaron en la acción son un referente para esas generaciones que luchan contra un régimen dictatorial y que están escribiendo su propio capítulo en las páginas de la historia de Nicaragua. El hecho de haber derrocado a la dictadura de los Somoza es un hecho relevante en la historia, es un hecho relevantísimo de la participación de la juventud en tal derrocamiento, en tal esfuerzo, una juventud que puso grandes potas de sacrificio, y eso sin lugar a dudas queda ahí registrado y poco a poco va siendo conocido por los jóvenes de su generación y que sus padres le han transmitido ese hecho, que lo han conocido algunos otros a través de otros familiares. Pero en una gran mayoría, estos jóvenes que se levantaron cívicamente, pacíficamente, en abril del 2018, que mantienen su posición firme, perseverante, luchando contra este nuevo régimen dictatorial, no conocieron aquellos hechos. Están escribiendo su historia a partir de sus propias experiencias, lo cual es valiosísimo, porque no se puede trascolar mecánicamente las experiencias del pasado al presente. Cada generación vive de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a la realidad que le toca transformar, y hoy le toca luchar de forma pacífica, lo cual es un hecho relevantísimo también, porque por primera vez estamos luchando contra una dictadura no a través de la vía armada, sino de una forma pacífica, que es más compleja, más complicada, pero más valiosa, porque el solo hecho de escoger la vía pacífica para la lucha significa estar acuñando, estar sentando los cimientos de una nueva estructura política. Los fieles seguidores de lo que es ahora el FSLN afirman que Daniel Ortega fue el máximo líder en ese momento. ¿Cuál fue el papel de Daniel Ortega? ¿Dónde estaba Daniel Ortega en el momento de la operación chanchera? Daniel Ortega estaba en Costa Rica, no era el máximo líder. Ortega, Daniel Ortega, era, junto con Humberto Ortega y Víctor Tirado, López, los miembros de la dirección nacional de lo que se conoció como la tendencia insurreccional, que fue la tesis que se inscribió en 1977 con las acciones de octubre de 1977 y que tuvo en el asalto al palacio y en la insurrección final sus expresiones más importantes. ¿Cuál es su consejo para esta y las próximas generaciones y cómo le gustaría que lo recordaran? Bueno, pues, no me gusta dar consejos, ¿verdad? Creo que estas nuevas generaciones van encontrando poco a poco su camino, su forma de actuar. Le ha tocado inscribirse a la vida política de una forma muy violenta. Han pagado altísimos costos en pérdidas de vida, en persecución, en cárcel, en tortura, en exilio. En asedio permanente, poco a poco van dándose cuenta de lo que significa luchar contra una dictadura en circunstancias tan desiguales en términos de fuerza militar totalmente. El mayor valor es su fuerza política, su fuerza moral, su fuerza cívica, como la de la mayoría de la población que está inscrita también en esta lucha. Ya hoy tengo 72 años de edad. Nunca me imaginé que a mi edad iba a estar luchando de nuevo contra otra dictadura. Jamás se me pasó por la cabeza. 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 Jamás se me pasó por la cabeza.